Nosotros estamos convencidos y estamos listos para debatir técnicamente con quien quiera que el sistema de pensiones de El Salvador está en perfecto estado. Este es el mensaje del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada al gobierno que impulsa la puesta en marcha de un sistema mixto de pensiones. Dabu dice que el sistema vigente funciona y con el cambio el gobierno lo que busca es meter mano a los fondos de retiro de los trabajadores para sanear el agujero fiscal. Cuando ellos agarren esos 4 mil millones de todos ustedes y de los que nos están oyendo cuando agarren esos 4 mil millones saben ustedes que es lo que va a pasar que ellos van a tener los bonos en sus manos que es lo que les van a entregar de mentira a la gente bonos y esos se pueden ir a la bolsa de Nueva York el día de mañana a cambiarlos por efectivo sin tener que ir a pedir préstamos a la asamblea legislativa. Van a tener 4 mil millones para hacer feria. Ellos están resolviendo su problema fiscal. Ellos no están resolviéndole el problema previsional a nadie. El Ejecutivo insiste que los fondos para pagar pensiones son escasos y que una reforma es necesaria debido a que el ahorro de miles y miles de salvadoreños ha sido utilizado por los gobiernos a lo largo de los últimos años para saldar necesidades. Aún así, el presidente de la ANEP insiste que con el sistema mixto de pensiones se traduce en el mismo camino, la confiscación del ahorro previsional. El gobierno no ha puesto un centavo, oiga bien lo que le estoy diciendo, un centavo en previsiones. Lo que ha estado pagando son intereses y cuestiones, pero en el capital de las pensiones no han puesto un centavo. Y cuando dicen no aguantamos el pago de las pensiones están mintiendo porque no han pagado nada, cero. Si usted ve el presupuesto general de la Nación, pago de pensiones, dice 100 dólares. O sea que eso no es cierto. Por eso es que Jorge Dabú, uno de los grandes críticos del gobierno, encierra la actual situación a una mala administración de recursos no solo de parte del presidente Sánchez Serén, sino también de sus antecesores. Así como critica el tema de pensiones, Dabú se opone a subir impuestos para financiar los planes de seguridad. ¿Usted va a gastar 200 millones en esto? ¿Cuáles son los resultados? No hay nada de eso. Y por eso es que hemos tenido gasto, 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 y el resultado son muertos, muertos y muertos. Porque nadie mide lo que se hace y porque las políticas de Estado no están orientadas a resolver el problema, sino a ocupar la demagogia y el populismo. 140 millones se necesitan para echar a andar el plan El Salvador Seguro, el cual nació del seno del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En donde participa la empresa privada, ahora Jorge Dabú lanza fuertes críticas a la principal estrategia para el combate a la criminalidad del Ejecutivo. El Consejo de Seguridad es un ente creado para que en la discusión de un montón de gente se termine haciendo lo que el gobierno quiere hacer. Hasta el momento, y por los resultados, dice, por los resultados los conoceréis, lo único que hemos tenido es una marcha, una ley mal aplicada, y ahorita impuestos. Y deje de contar. Actualmente la Asamblea Legislativa analiza ocho propuestas para generar recursos y financiar los programas de seguridad, entre ellas impuestos a los servicios de telecomunicaciones y el de grabar a las personas que tienen ingresos netos arriba de medio millón anual con un 5%. Con imágenes de Alberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.